Mamá Mamá Te recomiendo la inscución por la corredad Sin más rodeo les comento Que el mundo en el que estamos viviendo Se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida Que el sonido, señores, déjame decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso está la educación de hoy en día Está avanzada en repetir, alguna vil filosofía Estudiar importa, pero pa' abrir tu mente sí Ya que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla Se fue de las manos, hay bombas bajo donde estamos Que no han estallado porque alguna mano no ha deseado Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna Hoy por petróleo como antes por obvio, observa El Estado hace las leyes, pero bien francos pasan barcos Con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere Mene, como en la tele los maneja como quiere Y en lugar de frichas juegan ajedrez pero con seres fuere Que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene ¿Qué es así? Debes decidir si al rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayor es de mí Y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte ¡Muy ahí! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que sea sabe convertirte en una oveja Nada más ponte de pie Contra los centros que no le conviene, que a tu piensa el diferente ¿No creas? Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el de la venda No se quiere quitar El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Ahora en los ojos estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo Embruidencimiento se llama, porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llamas, ya nadie se ama El mundo está mal, el racismo vive Me atrevo a pensar que es casi igual que antes inclusive Usa Europa, humillando a los emigrantes que en tropas Llegar a su tierra con la ropa rota, sin pa'o para meterse a la boca Esa está la edad moderna, una misma mierda es gota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso El intelecto con su plan perfecto patorciona los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen, reutilizan No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cogea Habrá lo sobre y vea, que la cosa está fea en la pista En droga y sexo dominan al mundo como un futbolista A su balón cuando ensaye su truco en el callejón Donde nacen los sueños que se van como agua escoladora Hace falta valor y no lo digo por rimar Porque rimar no es don como si lo es que un corazón rimar Me tendrá que matar, pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero pero no al mensaje La vida es así, debes decidir Si al rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayoría de mí Y sal a ver lo que nos trae y es tratando de esconderte Weay, levántate Contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja Más ponte de pie Contra los sectas que no le conviene que tú pienses diferente No te vas Tú piensas que se mataron a Kennedy No puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti Justo ahora, justo aquí Mientras me estás escuchando a mí Mientras te estás diciendo a ti mismo que sí En conclusión hay intereses que están manejando A los mandatarios que a su vez se están gobernando Desde el planeta a tierra para todo el que me esté escuchando Este fue Cáncer Vero Reportando ¡Brivada! Este fue Cáncer Vero Reportando ¡Gracias! Por hacernos responsables de este insomnio En un día especial No porque hayan hecho requerimientos fiscales sobre ladrones disfrazados de periodistas Sino porque se comienza a constituir ya oficialmente la oposición En dos de los sectores que más daño históricamente le han causado a la humanidad Como son los abogados y los periodistas Las comunicaciones en manos de sicarios al igual que los sellos notariales en manos de sicarios Queriendo hacer una enorme excepción con mujeres y hombres que ejercen el oficio con dignidad en las dos orientaciones Pero en manos de esta clase parasitaria Que no se denuncia Hacen denuncia Hacen denuncia Lo inculto, lo dramático de nuestras democracias Y lo precario de nuestras institucionalidades cuando estos sectores han sido parte de la elección de las instituciones más importantes, tal y como es el caso de la Corte Suprema, del fiscal, blindar el sicariato financiero que en Honduras obligó al periodismo a callar y nunca tuvieron un centímetro de crítica porque se convirtieron en los principales generadores de dinero. Uno de los ejemplos más claros fue cuando en la medida de que pasó el golpe de Estado y esa frase histórica de Bertolt Brecht, que hay gente que lucha un día y generalmente se convierte en personas buenas porque luchan incluso algún tiempo. Hay otros que son mejores porque luchan algunos años, a veces por cansancio, por traición de otros o de otras o simplemente porque se traicionan a sí mismos o no estaban en esa sintonía o sacaban provecho de ella, dejan de luchar. Pero hay quienes van a enterrarlos como imprescindibles, personas que no conocen otra variante más que la vida conceptual que fueron construyendo. Jean Petras planteaba que esas crisis que son coyunturales, dialécticas y que generalmente desembocan o deben desembocar en soluciones concretas, en los seres humanos se pueden convertir en condiciones de vida, es decir, cobran un carácter ontológico y ya es una condición humana. El cachurequismo, por ejemplo, en su dirigencia, el sicariato financiero y periodístico y los cagatintas que han estado dando cartas de libertad generando impunidad en este país. Son seres humanos desdichados que así nacieron y así van a morir, aun y cuando tengan algunos destellos como que quisieran cambiar. El caso de Doris Jiménez fue directora del Instituto de Acceso a Información Pública, pero luego vuelve a su redil, Dagoberto Áspera, por ejemplo. Fue director del CNA, pero volvió a su redil. Edra Jamado López, pues que era el corresponsal del pseudo oriental y que se instituyó con una frase como reportero que decía «Soy Edra Jamado López abriendo brecha» y luego convirtiéndose en un periodista que fue buscando avanzar, avanzar, pero estos conciben el avance en términos económicos hasta llegar a convertirse de manera sorprendente en un dueño de un canal de televisión, de radio, socios de cooperativas, lo que ya genera como alguna suspicacia. Pero esto obliga a que tengan que apartar el oficio por el cual fueron certificados, porque en efecto fueron certificados, sin embargo ellos esconden el título y sacan un ACA llamada desinformación. Nosotros recordamos cuando antes de ser pagado por Juan Orlando Hernández Alvarado tenía una serie de definiciones, incluso que exhibía el Palacio de Hilda, que exhibía que Tony Hernández era narcotraficante y que no tenía la menor duda quién era. No obstante, es una forma de amenaza, chantaje, para lograr sus objetivos. Así se define etimológicamente sicario, ya sea como fenómeno social, que vienen de la pobreza y que producto de algunos resentimientos se convierten en personas capaces de halar un gatillo. Y en países como los nuestros son industrias que generan empleo. Solo entregan una foto y le dicen cuál es el objetivo. No conocen a la víctima y la asesinan. En el caso del sicario con vínculos psicopáticos, tal y como lo define el diccionario Larousse y también el Roosevelt, plantea que son personas que sufren trastornos emocionales, provocados obviamente por alguna inestabilidad que no les ha permitido hacer descansar en su tiempo y espacio una vida que sea acorde. Ejemplos, la mayoría de personas que son abusadoras, que golpean mujeres, es porque generalmente sus complejos de inferioridad los hacen vivir con mujeres más jóvenes, compran mujeres, porque el abuso del poder y el poder mismo, aparte de cursi el poder, lleva consigo una herramienta muy peligrosa que es de doble filo. Usted lo puede usar para el bien o, en el caso de los sicarios que se han unido en este momento y se están dando entre ellos solidaridad, al punto que se autocensuran. Y viene otro sicario y le dice, solidaridad compañeros, abrazo, fin que yo me aterré hoy, que vi a Dagoberto Rodríguez que se solidarizó con los tres chiflados. Los tres chiflados le bajaron, pusieron como que estaba, como que hay una censura, porque el contenido que dice es veraz. Y el señor lo que dice es un poco de vulgaridad y hoy vamos a hablar muy en serio sobre los sicarios. Dice Dagoberto Rodríguez Cuello, que es de los pandoros, no, estos son de los germes, ladrones pues, que han andado peinando. Entonces le dice a su colega, a su contertuliano del crimen, el periodista y director de Canal 36, denuncia boicot a la señal del medio de comunicación, similar a lo que ocurrió en el golpe de estado del 2019. En el 2019 no hubo golpe de estado, que esto es un estupido, pero eso lo hacen como verdad. O sea, Dagoberto, miren, gracias presidenta por mantener a estos perplejizados. Gracias pueblo por haberlos colocado en su sitio. Sí, eso se llama marasmo. Marasmo es una debilidad mental, espiritual y física, que no hace que pueda tener dominio sobre el equilibrio, el sujeto. Entonces se siente con una debilidad extrema. Mire que en el 2019 golpe de estado, miren que Dagoberto, y eso lo hacen verdad. Como cuando falsificaron nuestra firma para decir que nosotros habíamos contratado empresas para distorsionar la verdad. Dagoberto Rodríguez es como, es que escriben bastante rápido. Y la otra imagen, cuando hay una interferencia, eso no aparece ahí, se parece el piso de la casa ahí. Es que están locos. Y los tres chiflados no han llegado a otra cosa más que a la denigración, al método que utiliza la mediocridad de difamar el talento que los humilla. Miren, yo voy a salir todos los días de 7 a 9, de 8 a 10, con mi pueblo. Ustedes canjearon la audiencia por dinero, canjearon la opinión por dinero. Ahora abracen el dinero. El pueblo los conoce y el pueblo lo que quiere es justicia. Y que pare la extorsión en todos sus niveles. Y si damos ejemplo a la sociedad de no pagarle a los sicarios y a los extorsionadores del periodismo, de los jueces que han salido ya involucrados, hay jueces presos. O sea, Teodoro Bonilla está preso por tráfico de influencia, por el sicariato judicial. Y eso, obviamente, de la mano del capo que lo conocen muy bien los sicarios. Y de hecho, cuando fueron ya congraciados, pagados. Ahora, este cobra en efectivo. Pero en ese diálogo ameno con el que antes era el narcotraficante, el que usaba de testaferra a Hilda y el palacio de Hilda, cuando le compraron con un par de monedas, el Judas llegó a casa presidencial, por lo menos para estar sentado ahí en el altar Q. Hoy, dominio de una demócrata que no puede estar ni a siete cuadras de la presidencial. Entonces, tiene que... Es que, si querés comencemos, y esto voy a romper el guión, pongamos cuando... Mou, el de los tres chiflados, decía, el palacio de Hilda, ponen en YouTube, si es que él decía, el palacio de Hilda, Juan Orlando Hernández y el cartel de los Hernández, pues no le habían dado. Y ya después llegó a presidencial el presidente. Yo lo conozco a usted desde muy atrás. Y siempre he sido un hombre honesto, pero lo señalan de un hombre poderoso, sabiendo que era narco. Es que, mire, estos se han equivocado profesión. Dagoberto, Edras, ustedes deberían de hacer teatro. Dedíquense a hacer poesía. Ese nivel de... Ese nivel de relatos así, de ficcionar la realidad, eso, eso. Ustedes están desperdiciándolo. Ustedes deberían de estar pisando las tablas del teatro. No haciendo el ridículo en querer ser candidatos, armar partidos que a media cuadra se les cae. Ya me imagino yo cuánto pisto invirtió la burguesía en el partido La Vieja Ruta. Que solo sacó los votos de los que... Como dos mil votos. Desapareció porque no sacó nada. Y estuvo como cuatro años. Herramientas para extorsionar. Herramientas para extorsionar. Porque se imaginaba él convocado a un diálogo. Digo esto porque ha estado esta semana desatado este señor, al punto que hay que contestarle para que se le pueda acercar más clientes. Que Luz Baja le dé más billetes. Porque ya me da lástima. Vi que a mí me dio lástima que me censuraron. Y sale de aborto. Igual compañero, fuerza. Como en el 2019. Miren, quíjate de puta. Pero son los tres chiflados. Esos eran los tres chiflados. Un relato contado al revés. La torpeza in situ. La forma de decirle mantequilla al arroz. Sí, lo que pasa es que estos no se pegan cachetadas ni lo hacen. Se están perdiendo de un público. Que sería cautivo todas las tardes. Lo que pasa es que ellos le quieren entrar como a la seriedad. Y no, pues ya eso. Vamos a... ¿Lo entendés ahí? Sin editar, así como sube. Es que subió unas piezas a extorsionar. Miren cuando Juan Orlando, antes de que le diera. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y anduvo buscando las cuentas. A los Estados Unidos le dalió fácil porque este ya le había buscado. Pero era porque le daban. Entonces de ahí vino Juanchi. Y Juanchi los dejó que ahogara. Ahora los sacó con esa lista de los germes. Entonces, escuchemos la última hora. A menos de un año del gobierno de su hermano, la ministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Hernández, se construye en el corazón de Honduras un multimillonario palacio. Multimillonario palacio. Según las investigaciones, el terreno donde se levanta la majestuosa obra es propiedad de la alcaldía de Comayagua. Un terreno ejidal. Terreno ejidal. La construcción podría costar unos cincuenta. Para ahí, miren, la enorme producción, torpe, ¿vale? Esa producción, esto es como ojos indios cuando se ponen dientes de oro. Sí, o sea, que quieren demostrar. Ojo con la investigación de última hora. Desde la Torre de Cemento, cuyos orígenes no podemos dar fe de dónde sale. De última hora, la instinta Hilda Hernández en ese momento no pagaba coimas a los canales que no tenían audiencia y habían perdido prestigio. Por tanto, el equipo de investigación de los tres chiflados sale en una atropellada cobertura. Y al estilo, Hollywood plantea de última hora el Palacio de Hilda Hernández. Última hora. La construcción podría costar unos cincuenta millones de lempiras. ¿De dónde habría salido ese dinero? ¿Algún banco financia la obra, aun y cuando la propiedad sobre la que se construye no tiene dominio pleno? Cincuenta millones de lempiras. La hermana del presidente sostiene que la revelación del escándalo de su palacio es parte de un chantaje y extorsión. Chantaje y extorsión. Siga todos los detalles de este que podría reventar en otro escándalo del gobierno de Juan Orlando Hernández. Solo aquí, por Choluzat Sur, en nuestra serie, El Palacio de Hilda. Y desde el Palacio de Hilda, atención, atención al pueblo hondureño. Desde el Palacio de Hilda llegamos, evitando algunos episodios o capítulos de esa trágica novela que tenía como finalidad llegar al altar Q a traer el billete de última hora. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Me placer saludarlo, señor. A la hora. Aquí estamos. ¿Cómo le ayudo? ¡Pendientes! ¡Pendientes! ¡De última! No, hombre. Estos solo se han contado ellos, hombre. Todos los tres chiblados, hombre. Todos los torpes. Dalemosle risita a Edra. Si es que es la misma modalidad. Y ya van a ver ustedes ese diálogo de chamanes. Bueno, sí los va a ver, pues. Yo creo que como para que no le echar a clavo, o pregunto yo, porque... Porque ya estaba en primera fila, dije que madrugó, dicen, a las tres de la mañana para agarrar asiento. Porque dicen que esos recintos judiciales son bien estrechos. Entonces, él quería que por donde iba a pasar aquel... Y de pies y manos enchachados, ¿cómo? Entonces, para que no lo dejara de ver, entonces, se puso casi enfrente del juez Kevin Kasten. A las tres de la mañana madrugó. No durmió ese día. Para decir, yo estoy aquí contigo. Hijo de puta. Dalemosle risita. Mire, mire, compadre. Yo le voy a sugerir algo. Yo le voy a sugerir algo. Siga, haga más de esas cápsulas que presentan el dramatismo. Es que vamos a volver a repetirla. Dice, estén pendientes. Porque esta novela no termina aquí. El Palacio de Hilda. Hijo de puta, y con unas mierdas doradas, tipo los premios Oscar. Es loco. Y como es tonto. Mire, mire. A menos de un año del gobierno de su hermano, la ministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Hernández, se construye en el corazón de Honduras, un multimillonario palacio. Multimillonario palacio. Según las investigaciones, el terreno donde se levanta la majestuosa obra es propiedad de la alcaldía de Comayagua. Un terreno ejidal. Terreno ejidal. La construcción podría costar unos 50 millones de lempiras. ¿De dónde habría salido ese dinero? Algún banco financia la obra, aun y cuando la... Paria y paria ahí. Entonces, allá deja con ese polo y lo pone como ese, es monotemático. Y como ahí las carencias se convierten en virtud. Como no puede, no es un tipo culto. Entonces, esa idea y empieza... Para que... El ministerio de Hilda es el ministerio que nos dieron a nosotros. Entonces, él cree que estamos perjudicándolo, censurándolo, porque nos van a traer los cheques espandos. No, ahí nos van a traer los cheques espandos. Es que, miren, hagan un seriado mejor, difamen. Pero de antemano se les dice, no... Y ahí llega. Y yo creo que él fue el asesor de imagen, porque Juanchi sale como albañil. Sale como un hombre trabajador, pues como un hombre que está ahí en el altar Q, pero como un... Como que había ido a chapear. Y le digo, pues... Ese era todo, la gran novela. Y empezó hasta que le dijeron, vengan, vega. No se canse de gritar. No es porque nos vaya a ayudar. No es que le llamaron bien tío ahí. Viene la corte. ¿Y cuánto le dieron? Es que yo tengo... La única curiosidad, y por lo que yo toco este tema, desperdiciando 10 minutos de... A manera de introito, es que yo no sé cuánto le dieron. Yo tengo esa... Como esa duda. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Me placer saludarlo, señor. A la orden. Aquí estamos. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Trabajando. Tres años de no verlo. Yo desde la perspectiva periodística, y usted como el presidente de la República. Gracias por el chance que me da de verlo. Bueno, aquí estamos para que usted pueda preguntar, opinar, y que debatamos sobre los temas nacionales. Es su deber, no solamente como diputado, sino también como periodista, que es como director de una empresa que se dedica a informar. Y eso para nosotros también es una oportunidad de trasladarle al pueblo hondureño lo que estamos haciendo y cómo miramos las cosas. Lo conozco desde que usted era diputado en el Congreso y recuerdo una vez... No, 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 ahí hay imprecisiones, hombre. Y no era en el segundo periodo ya como presidente, donde un supuesto banco auspicia la compra de un palacio que ronda alrededor de unos 50 millones construido en tierra ejidal de última hora. Dios mío, ese gran yeo de este hiboputa ahora dice que nacieron juntos. Esa desinformación, aún con el pecado mortal del periodismo, que es la imprecisión, la falta de veracidad, se le ha tolerado, hombre. Que sea chantajeador, se le ha tolerado. Incluso que sea mentiroso. Ahora lo que sí creo yo es que... Solo que nos cuente cuánto le dieron por el voto de la corte, hombre. Es que eso es la única interrogante que nosotros tenemos. Que él haya llegado y que ahí se le haya olvidado el palacio de Hilda. Miren... Con la reina del sur también tuvo una... Son coterráneos, sí, son paisanos del sur. A los dos les ha pegado en el lomo el sol, de la sultana. Mira, ahí fue cuando votó. Sí. ¿Cuánto le dieron por el voto, líder? Sí, cuéntenos aquí. A manera de quintillo. ¿Cuánto cuento? Por eso el tema de hoy, no por usted. Es que nos encontramos una foto que es bastante... El equipo de producción. Como no está perdiendo el tiempo en el palacio de... Y... Para terminar ahí, hombre. Porque Hilda no había muerto. O ya había muerto con entrevistas. No... Sí... Es que vamos a ver bien en entrevistas porque... Ah, no, esas cosas a él, no. Si él es como los curiles, no tienen sangre. No, eso no le molesta. Lo que le molesta a él es saber... Que un día timó al pueblo. Y que el pueblo le creyó el timo. Como decía Benito Juárez, Maldito aquel que habla en nombre del pueblo. Y que aparenta defenderlo con palabras, Pero lo traiciona con sus actos. Eso es lo que le duele a él. Yo creo que ni eso, hombre. Si este ya con solo la vida ha sido suficiente castigo. La vida paupárrima. Vamos a seguir escuchando a los dos brothers Que se conocen de antaño. Peligroso más bien. No era que le llevan alguna vueltica. Es que vi que yo cuando he mirado a Pablo... En la serie, el chile le dice... Patrón, le dije... No era que me llevan a vueltas. Y entonces como caminaba una libreta... Bueno, va usted con cincuenta y el chopo con cincuenta. Ay, que sabemos que este hombre salga en esa libreta. Porque es que a mí me pareció extraño que él fuera a Estados Unidos. No transmitió. Solo llegó a ver a Juanchi. ¿Quién se habrá hablado off the record? Ahí es la pregunta. De run video. Le he pedido... Juan Orlando, ¿me puede mandar un correo en el que diga usted si estoy yo infringiendo la labor legislativa? Porque tenía una lucha frente a Micheleti y usted gentilmente me atendió y me mandó ese correo diciendo que usted no tenía ningún problema conmigo. Y desde ahí para acá he venido conociéndolo, lo he venido siguiendo, pero ahora que es presidente... Pero espérame, fue cuando... Cuando Micheleti era presidente del Congreso. Pero que usted transmitía desde una... Sí, me sacaron de ahí y Micheleti argumentó de que yo estaba interfiriendo en la labor legislativa. Ese día... Miren, es que eran de España, hombre. Es que... ¿Qué día fue él? ¿El día que estábamos jugando Maule? ¿O que estábamos jugando Jackson? Oígame, pero si había hecho un seriado del Palacio de Vierte, pero como los dos... No, miro a Juanchi. Juanchi va jalado así, pone a Juanchi y le va a andar así. No, es que esto... Miren. No, es que esto... Están diseñados, son mentes, son sicarios con deformaciones, con taras mentales. Son tarados. Sí, o sea, psicópatas, pues. No, mírame. Bueno, y estuvo platicando con Sabidón, pues. Mírenlo, sí. Y ya después saludó y no la mujer anda con un yeyo que volverá, pues. Como la canción de Germain de la Fuente, de los Ángeles Negros de Chile. Composición del lugar, perdón, de Germain de la Fuente. ¿De quién es? Y volveré. Los... Vamos a ver... Vamos a preguntar en esta audiencia. Los Ángeles Negros, sí. Los Ángeles Negros, sí, son de Chile, Los Ángeles Negros. Germain de la Fuente. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás y sin herida. Sí. Los Ángeles Negros. Esperanza López, Los Ángeles Negros. Andrés Dubón, sí, Los Ángeles Negros. Wilmer Cordoba anda... No, Ricardo Montané, no, me anda mal ahí, me puta. A lo mejor sigamos viendo a los tres chiflados, me puta, Richard. Tomé la palabra en el pleno. Sí, me recuerdo. Y dije que en la medida que los parlamentos fueran... No sé si ustedes van notando, pero pare ahí, se pone rojito. Es que Juanchi tenía un encanto. No, a ver si Juanchi... Bueno, sí enamoró a Tito, pues. No, Juanchi los hizo... Mire, Juanchi tenía... No, a ver si despeinó a Guillermo Hueso, pues. Para que Guillermo Hueso, cuando se lo llevara, le haya pegado un derrame. Se le apachó el ojo, ponía a Guillermo Hueso. No, Tito Afura, no, hombre. No, Tito Isla, no, hombre, no. Tierno. No le decía, pues. Papi, Juanchito. Precioso, maravilloso, besos. Dieciocho mil ochocientos dieciséis besos, mi amor. Sí, a ver, lo tenía loco a Tito. Tito no le dio a aparecer. Usted no lo ha visto. Bueno, sí lo hizo bailar a Tito. Es que, mire, Juanchi tenía... Es como una... Tiene como... Es que Juanchi es patrón de patrones, pues. Si no, mira cómo lo jentó ahí. Él, ah, sí, me acuerdo. Me dice, usted transmitía desde una... Sí, sí, sí. Le cambió la práctica. Porque no dejó... ¿De dónde transmitía? Mire, como dejó triste y atemonizado a Guillermo. Sí. No, provocó un encanto. De eso no pueden negarlo los empresarios. Los empresarios no les regaló el país, pues. No, bueno, de tan triste que estaba el gángster, el cabezón que mire todo despeinado. Entonces, mirenle el rostro a Edras. Mirenle la losa, cómo se pone y va agarrando como un color... Sí, es que... No, es que Juanchi... Ahí los llevaba al carioquio. Ahí andaban los tres chiflados también. Puta, es que... No, lo que sí yo les acepto a esto es que... Que lo extrañan. Sí, que lo extrañan más que Anita. Se los digo, que lo extrañan más que Anita. Si es que ese señor... Tienen las pruebas que Juan Orlando es ladrón. Que Hilde Hernández es ladrón. Pero después le dicen, le vamos a pagar. Voy para allá. No se preocupe. Yo me imagino que Juanchi... A ver, está en una encrucijada. ¿Cómo hacemos? Si usted sabe que yo soy narco, usted sabe que soy corrupto. El palacio de mi hermana, ¿cómo hacemos? Ya, a ver, hombre. Yo me pongo una máscara. Mire, solo se pone un poco sonrojado cuando... Cuando Juanchi sobre expone sus emociones sobre él. Nada más. Pero de ahí cuando está... Y se enreda un poco. La pregunta la hace de súper larga. ¿Se acuerda? Dice que yo lo conocí desde que usted era diputado. Y después viene Juanchi y como no le entiende, y Juanchi le... Ah, ¿en qué año fue? ¿Y eso cuándo fue? De última hora con los tres chiflados. Lo más transparente es por la vía que la prensa tuviera más acceso. Ese era un control del ciudadano sobre el poder político. Que no podíamos debilitar. Así es de que sigo creyendo en eso. Sí. Sigue siendo válido. Pues yo le decía que lo conozco desde entonces. Después se convierte en secretario del Congreso. Un hombre afable, abierto con los medios. Luego se convierte en presidente del Congreso. Y luego... Y pare ahí. Vamos a parar y hacer un salto cualitativo para entrar en el programa. Porque ya eso es una novela terrible. Un hombre afable, armonioso, demócrata, con los medios. Declaro, Dagoberto, ahorita. Las afinidades electivas de Goethe. Que es la condición universal de ladrón con ladrón, timador con timador. Cada oveja con su pareja. Entonces dice, el periodista y director de Canal 36 denuncia boicot a la señal del medio de comunicación. Similar a lo que ocurrió en el golpe de Estado. Y claro, como él había sido golpista, dice, puta la cagué. Pero como Edras dice, lo mismo que en el golpe. Entonces viene él y para barajarla, siempre maniobrando con la verdad, siempre haciéndole dribbling a la verdad. Pone 2019. Miren, solo ahí usted puede ver esta mancuerna de majaderos. Ajá, y la foto de que le están... Ese es el granito de un piso, hombre. Sí, hombre. ¿Cómo dice? Vamos a apartarnos un poco porque ya... Repetimos eso que dice, usted es un hombre afable con la prensa. Mire dónde terminó la gran investigación de este hombre. Donde el victimario quitándole el pisto. Eso es el periodismo que hoy está... No... Estamos hablando del periodismo como oficio. Como el sacrosanto intermediario para llevar la información al pueblo. Estamos hablando de los sicarios. ¿Cuál telenovela de que el Palacio de Hilda... Y ahí yo le digo, dígale a Hilda que le dé por todos los años que ha tenido. Ese es el verga de millones que andan ahí. ¿Por qué? Que fueran más transparentes por la vía de que la prensa tuviera más acceso. Ese era un control del ciudadano sobre el poder político, que no podíamos debilitar. Así es de que sigo creyendo en eso. Sí. Sigue siendo válido. Pues yo le decía que lo conozco desde entonces. Después se convierte en secretario del Congreso. Un hombre afable, abierto con los medios. Luego se convierte en presidente del Congreso. Y luego, pues la vida le permite ser el presidente de la República. Pero se ha creado una atmósfera que usted se ha convertido en el hombre más poderoso de Honduras. Y yo digo, este Juan Orlando es aquel que conocí como diputado, como secretario, como presidente del Congreso. O realmente es el hombre poderoso que genera terror, que genera pánico a sus contrarios y a los propios. Porque tiene la Corte, porque tiene el Ministerio Público, porque tiene el Legislativo. Hombre, le dan a ustedes todos los superpoderes. ¿Qué tanto poder tiene este presidente? El poder de la voluntad de querer hacer las cosas. Obviamente que ese poder está limitado por muchos factores. Y lo disminuye en muchos factores. Uno de ellos es que el país tiene una serie de instituciones de carácter jurídico y otras de hecho, que también limitan su accionado. En ese sentido, me parecería a mí irresponsable de mi parte querer hacer cosas que están en manos de otro poder del Estado. Y muchas veces se lo he dicho, y ahora lo repito. Hay cosas que a uno no le parecen de otras instituciones. No las comparte. Sin embargo, tiene que respetarlo. Dígame usted cuántas veces el Poder Judicial no ha emitido decisiones que son contrarias a mis aspiraciones, a mis deseos. Voy a poner un ejemplo. Hace poco miré en Cuba, en el puerto de Mariel, una zona económica de desarrollo. Los cubanos, los cubanos, y líderes de su partido libre en el pasado, cuando yo impulsé esa idea, dijeron que no. Ahí vamos a la verdad. Vamos un poquito para atrás. Él no es del libre, él es sicario. Está raro ya. Le opusieron. Entonces hoy dice que Xiomara está estimulando la sede. A confesión de parte, relevo de pruebas, para que después no vayan a decir. Por eso es que este señor tiene que insultar, denigrar y hacer, porque él no tiene otra cosa más que la búsqueda del billete. Él es capaz de desnudarse y venderse. Y por eso hoy le estamos ayudando, porque creo que está sin clientes. Y necesitamos que le den un poquito de más vistillo y habla de haber gastado, porque estos tienen vidas dionisíacas. Él no va a entender qué es eso. Seguimos escuchando. Las comparte, sin embargo, tiene que respetarlo. Dígame usted cuántas veces el Poder Judicial no ha emitido decisiones que son contrarias a mis aspiraciones, a mis deseos. Voy a poner un ejemplo. Hace poco miré en Cuba, en el puerto de Mariel, una zona económica de desarrollo. Los cubanos, los cubanos y líderes de su partido libre en el pasado, cuando yo impulsé esa idea, dijeron que no cabía. Los cubanos, ideológicamente son muy afines, también líderes de una extrema derecha en el país. Ambos se unieron, fueron a la Corte Suprema, usted recuerda, declararon inconstitucionales el primer decreto. Y bueno, lo echaron para atrás. Tuvimos que regresar otra vez. Hoy México, ante la recomposición de las relaciones México-Estados Unidos a raíz de la... Y ahí después solo le hizo la pregunta y lo dejó escuchar. Y Juanchi comenzó y después le dijo, gracias presidente. Y ya después ya estaba. Adiós dictador, adiós narcotraficante, adiós banqueros que financiaron el Palacio de Hilda, adiós ahí, otra torta. Y sumado a eso, Edras Amado López explica por qué no votó o vota por la Corte y luego lo premia. Pero antes de eso... Ahí viene el de... Cuando dice que va a votar por la Corte, porque él es un patriota. Muchas gracias. Quiero informarle al pueblo de Honduras que he sido sometido a una campaña de daño, de desprestigio, de descrédito. Esa campaña de desprestigio va desde que yo soy un vendido, que soy un comprado, que soy un traidor. Esa campaña de desprestigio ha pretendido deteriorar mi imagen a nivel nacional por muchos años. Y hoy el pueblo hondureño ha sido testigo que yo soy congruente con mis hechos. Durante toda mi vida he sido congruente con mis hechos. Y he sostenido delante de ustedes, compañeros, que estoy construyendo una mejor patria, que acepto el diálogo propuesto del presidente Juan Orlando Hernández y en esa línea fuimos hoy al reto histórico que la patria nos llamó a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Y no habiendo consenso. Y pare, y pare, y... ¿Cuánto le dieron por votito? Nosotros ya sabemos que aceptó diálogo con Juanchi, que se hicieron un solo concubinato público. Pero cuánto... Esa es la única duda que tenemos nosotros. Es como morbo. Yo creo que no es ni duda. Es como morbo. Para saber qué precio es el que tienen estos arandajos. Y el señor, el tuerto Aguilera, era el... El candidato era el suplente. Confesión de parte, relevo de prueba. Este señor no es nada. Y ahí la Corte vino y lo premió. Y dijo, por la veracidad, la imparcialidad, como dice aquí en este premio, agradezco a la Corte. Elán Reyes, Pineda, Sicarios, nada más. Señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Elán Reyes Pineda, señor representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, señores jueces, empleados del Poder Judicial, compañeros homenajeados, señoras y señores. Ese vergueo que se tiene de ese micrófono, adelanta eso, Tito, porque, ojo, distorsiona, me puta, le hubiera pegado un vergazo. Pero como estos por el dinero son capaces de hacer todo, si yo me caé, ¿vale? Máximo Tribunal de Justicia del país a recibir un reconocimiento que hoy nos tributa la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Dice el Pleno de esta Corte que lo de hoy es un reconocimiento a la objetividad, veracidad e imparcialidad que a diario plasmamos los periodistas en nuestra diaria labor informativa, orientadora, educativa, que sin duda enaltece tan digna profesión y contribuye al desarrollo y fortalecimiento de Honduras. Este reencuentro entre la nueva Corte Suprema de Justicia con la prensa de Honduras, roto por más de siete años, es una loable rectificación que derivará en beneficio para una inmensa mayoría de la población ávida de justicia, pues la política de puertas abiertas que ha implementado este poder del Estado facilita a los comunicadores la labor informativa y poder ver así, así tan de cerca, si esta nueva justicia no tiene por inocente al malvado y si no aplasta al oprimido para rescatar. Después de toda esa gama de ensayos y de ventas de meretrizaje a viva voz, construyó un partido político con todos esos bolsones de dinero y la mejor forma de medir 40 años de trabajo en los medios de comunicación y tal y como se ufanan de popularidad, de honestidad y que han querido engañar al pueblo, llegaron con una construcción de recolección de firmas a nivel nacional con candidatos a alcaldes, a diputados, incluyendo a su señor esposa como candidata a diputada por la casilla número uno de Francisco Morazán, hecho que sólo un partido que desaparece no puede sacar esa candidatura. Dicho eso, los resultados que son los que realmente determinan lo que uno es, porque uno no es lo que los demás dicen que uno es, peor aún, ni siquiera lo que uno dice que es, sino lo que sus actos dicen por uno lo que uno realmente es. Y los actos en relación a esa síntesis de la vida política y periodística se sintetizaron en este 2021 y la grave frustración de los resultados no deseados con la vieja ruta han llegado a llenar de ponzoña, de odio y de un resentimiento sin precedentes en la historia del país a este grupo de sicarios del periodismo. Difamando, calumniando y haciendo de cualquier cosa menos de la noticia la responsabilidad para emitir diariamente en un espectro en el que ahí pueden hacer lo que ellos quieran, incluso hasta bajar sus bajos instintos. y perdón por la redundancia, pero es que esos bajos instintos determinan la existencia de estos sujetos que terminaron al igual que Romeo Vázquez Velázquez demostrados por el pueblo hondureño como las personas más impopulares del país. Y obviamente no se discute que pueden amasar enormes fortunas, pero el carácter no lo venden en Banco Atlántida, la dignidad no la venden en Banco Ficosa, la dignidad y el carácter no la venden en la colonia. Para lo demás está Mastercard y de eso no hay problema. Ahora, en una vida tan corta y que hayan tenido que ver el sufrimiento, es que no sale ni en los primeros peldaños, si es que salió como por último. ¿Cuántos votos hago? 0.95%, o sea que no sacó ni un punto. Sí, porque es que 5.911, si solo de requisitos para formar un partido son 67.500 firmas, lo cual son empresas criminales, nosotros al contrario, pedimos que se votara por Xiomara Castro que sacó un millón 760 y pico mil de votos, fue pijada, ni todas las candidaturas juntas podían alcanzar eso. La Honduras humana, en un partido que surgió para amalgamar la unidad y vencer a la narcodictadura, hecho contrario a ellos que queriendo dispersar las opiniones, tener las credenciales para traficar con ellas, ser parte del fraude, hoy incluso no pueden liquidar el dinero que se les dio como partido y como si fuera poco, no sólo la humillación de haber quedado evidenciados que no son otra cosa más que simples sicarios. Con esa averguiada de estanco que les pegó a esa mujer todos deberían de irse huyendo para Nicaragua por si salen algunas otras cosas, porque en ese sentido el Twitter de Dagoberto Rodríguez tiene hoy una lógica a la que se ha sumado la oposición que sacará a los religiosos, a los abogados y a los periodistas, a los que tienen por antonomasia vínculos con la opinión para desacreditar lo que fueron incapaces de construir. Tienen que destruir todo aquello que fueron incapaces de construir. Ahora, yo le digo a don Edras Amado López, cuando trate de de examinarse, no se ponga en ese en ese odio tan evidenciado, todos lo conocemos Lid, usted es un sinvergüenza, usted es un hombre sin valores y si no, pregúntele a sus dos hijos por qué no trabajan con usted, pues eso es bien fácil. Ve a su alrededor y usted no tiene amigos. Ve a su alrededor y responde hacia una pregunta, ¿qué me quiso dar a entender Milton cuando yo me fui a ofrecer para ser el intermediario de Guillermo Hueso, el lavador de activos y el estafador que incluso llegó a buscarme para decirme que había ido a recibir un curso con Azcárraga que decía que el periodismo es como una fiera que muerde a su presa pero después la lame y le dije yo puta pero y eso qué es no que ahorita está el billete ahí y le dije pero que puta yo lo bloqueé desde ese momento eso cuente es que para sudar y vivir con una vida digna se necesita el ofisagra el sacrificio sagrado por eso es que usted se pregunta hoy solo los golpistas y los banqueros reconocen el sucio y asqueroso trabajo si acaso se puede llamar ese sicariato que a diario realizan por tanto usted más que nadie sabe lo invito a que saque un acto de corrupción ahora yo le puedo sacar y le he sacado 20 ahorita en hilo ahora difamar calumniar ese ha sido su oficio y si usted quiere que le dedique dos horas diarias solo permítame porque hoy me agarró desprevenido producción y me dice que paso agarró fuego el 36 me dice como le digo si censuraron el 36 no le creo le digo yo nosotros no somos así mira el twitter de Dagoberto me dice producción viene y digo no esto ya es esto ya es balón adelantado esto ya es balón adelantado entonces hay que aclarar esto porque ya están de una manera desmedida desproporcionada y con un marasmo aristotélicamente intrínseco a esa sucia y asquerosa existencia que solo tiene validez cuando se acercan a un cajero es la única abrácelo el cajero porque usted previo pago previo a factura nadie lo lo abraza nadie y de eso sabe que yo sé mucho vamos a escuchar a Dagoberto que después de eso él había planteado que él quiere a los periodistas porque los periodistas trabajan en una difícil tarea miren a todos estos germes yo les voy a decir una cosa a los germes con la mitad del trabajo de Whitney del equipo del perro mario con la mitad de ese trabajo ustedes ni así nazcan tres veces van a poder hacer una labor Dagoberto cuando de aquí salió un éxodo de mujeres y hombres llegando a las fronteras entre México Guatemala y Estados Unidos nunca le dieron cobertura porque para ustedes la noticia si no es negocio no es noticia no es importante entonces entre este grupo de sicarios se hablaban entre ellos ¿qué opina Dagoberto Rodríguez de cómo se está ejerciendo actualmente el periodismo? yo admiro a los periodistas hondureños porque en medio de circunstancias difíciles a nosotros nos ha tocado difícil nos ha tocado duro hacer periodismo en el país y ganarse la credibilidad también en estos tiempos en medio de la polarización que vive el país los periodistas hemos sido muy atacados denostados verdad que nos hemos parcializado con algunos gobiernos verdad pero la verdad que no es así yo creo que los periodistas le decía yo admiro a los periodistas hondureños por esa capacidad de adaptarse de en medio de circunstancias difíciles como por ejemplo el huracán Mish eso aún no lo marca yo estaba en diario la prensa cuando cubrí el huracán Mish y hubo momentos que tuve que llorar al ver cantidad de personas que yo conocía muertas que fueron recuperadas del agua en inundaciones eso realmente fue difícil para creo que muchos experimentamos eso pero hicimos nuestro trabajo tratamos de hacerlo bien entonces creo que que los periodistas hondureños son muy buenos muy beligerantes y que realmente se han destacado a nivel centroamericano yo creo que la prensa hondureña ocupa un muy buen lugar el día de puta juega en fútbol con una pelota cuadrada no es para no mire dice mi trabajo el más el más connotado de ellos fue cuando miré muchos amigos míos muertos después del Mish que rescataban los cuerpos y creo que lo hicimos bien no dijo nada seguimos escuchando porque este señor ha sido presidente del colegio de periodistas y dice que él tiene la certeza que somos vistos mundialmente como un periodismo beligerante un periodismo aún y cuando nos acusan que nos acomodamos a los gobiernos golpistas y todo pero pero aún así eso es la valentía ese es el estoicismo que tenemos de que nos pueden decir la verdad el pueblo nos puede reclamar que que hemos hecho yo en ese tiempo trabajaba con canahuati de prensa ahora trabaja con Camila Tala en Radio Cadena Voz mire es triste sentirse denigrado por su propio oficio que se convierta como dije al inicio en esa arma de doble filo y que lo corte el filo de la historia y que le diga puta pero la cagaste compadre porque en este oficio o se triunfa o se fracasa en el oficio del periodismo lo que hace contundente la voz son sus actos sí porque no se permite presenciar como un aficionado el recorrido de la historia sino que como un actor fundamental y claro cuando ya en ese momento que usted le quitan la máscara y dice no pero si este no se sabe con quien está pues nosotros tenemos firmado un documento en blanco que nos filmó la hoy presidenta electa y eso es en función de ningún puesto de recuperar el país y obviamente que no iba a filmar con un delincuente y yo quiero advertir esto miren si hay dolor en todos estos grupos que lo sabe Rafael Canales que off the record lo ha espectorado lo ha hablado lástima que voy pues le duró bien poco esa esa contundencia que si hay gremios sectores que le han hecho daño son el periodismo la religión o los religiosos y los abogados esa nueva corte fue la que generó la reelección ilegal la venta de la soberanía esa nueva corte fue la que constituyó el delito sobre los seres humanos que estaban peleando sus tierras de esa nueva corte fue donde salió el caso Chalón y por eso hoy la oposición coge el partido nacional y el partido liberal como sus mejores artilleros porque tienen al frente feligresía audiencia y también los abogados para defenderlo es un tridente perfecto ahora todos ellos tienen cuestionamientos en su conducta todos y el caso Hermes por lo que hoy se publicó de los siete requerimientos ahí no hay violación ahí si usted tiene un requerimiento por delincuente bueno por ejemplo cuando ya se empieza a averiguar cómo salió y eso pues porque lo ha contado Edrama que él tuvo que agarrar a los empresarios y comenzó a extorsionarlos hasta que le dieron la frecuencia y que le dieron la señal satelital entonces cuando ya esos negocios desaparecen y que queda frente a una realidad concreta ¿qué hacer? esto de los Hermes es un dinero que no tiene justificación que sale de casa presidencial y que involucra a funcionarios que desde Banadeza también generaban partidas presupuestarias que no se justificaban ni en spot ni en tratamiento publicitario por tanto iban para un canal pero sacaban los cheques a nivel personal hay cheques de Edra Jamado de Banrural por millones de pesos pero eso es normal para ellos y lo cual para el colegio de periodistas y el colegio de abogados si debe de ser por lo menos desafiante de cómo defender bajo la figura de la libertad de prensa actos deliberadamente delincuenciales eso no se puede yo le digo a los estudiantes de periodismo a la carrera de periodismo que debe de pronunciarse porque el presidente del colegio de periodistas está siendo investigado por delincuente no está siendo perseguido porque ha hecho un editorial que desnude la realidad de una transferencia criminal como cuando nos sacaron por ejemplo y que Edra lo dio como hecho Dagoberto lo dio como hecho que nosotros habíamos y nos falsificaron la firma un contrato con una firma panameña veámoslo el documento si pongamos la cortina para acá para que y que de repente se falsificaron incluso los documentos y que lo dieron por hecho y mi pregunta es comenzaron a denigrar desde los canales de televisión específicamente de estos canales y jamás se les ha pedido que rectifiquen una porque ustedes ya no tienen destinatario ustedes no tienen interlocutor o sea eso es palabras al viento ahora yo quiero agarrar como ejemplo a los tres chiflados y específicamente a Edra Jamado López porque hay un hecho material que desde el periodismo que no se le impide ni prohíbe que ejerza cualquier actividad ad hoc pero que no lo haga en función de sus intereses particulares pregonando una plataforma axiológica de valores colectivos que eso es lo dramático ese documento se dio por hecho en el heraldo en la tribuna en gotebé en que hubo tebé ahora jamás les hemos hecho ni yo me había referido nunca a los tres chiflados por ejemplo y él ha tenido su guerra y todo ahora pero ya cuando colocan a difamar a calumniar que no se le va a hacer una aclaración pública a estos delincuentes por favor pues que han falsificado documentos para alterar la verdad para difamar entonces ya eso ya es ser cómplices y hacemos silencio el delincuente de Edra Amado López si acaso fundamenta un contenido que sea noticioso ya sea contra el ministro de estrategia en política y comunicaciones por el dolor que tenga que no le dan pistos o por lo desprestigiado pero que tenga un contenido noticioso como el que hemos colocado en este momento una persona que elabora un producto diciendo que investiga y que luego aparece con el investigado donde dio por hecho materializó los hechos de que había corrupción en una tierra ejidal el palacio de Hilda que se había utilizado a través de préstamos de bancos que lo hizo Banco Atlántida pero como Banco Atlántida le dio el anuncio y como Juan Orlando Hernández lo recibió en presidencial y le empezó a dar los millones de pesos y le compró la voluntad después lo llamó diálogo pero en medio de eso atropelló personalidades yo quiero aclararle una cosa a don Edra Jamado López pone al delincuente de Guillermo Hueso Guillermo Hueso nos metió 375 acusaciones de difamación y calumnia y ninguna de ellas tenía una carga calumniadora porque calumnia significa un relato ficticio vendido como verdad y lo que nosotros dijimos de Banco Atlántida el jefe de Edra Jamado López el que le paga a Edra Jamado López esta rata criminal es que es un estafador y lo comprobamos que es un lavador de activos y lo comprobamos que era socio de Juanchi y lo comprobamos que era socio en sus inicios de Arturo Corrales y de los colombianos en E.H. y lo comprobamos por último y vamos a poner a Norman Torres y le digo a Carlos Girón para poder llegar a esta estatura emocional y espiritual se requiere de haber arrancado los intermediarios cuando mandaste ese delincuente de Edra Jamado López cuyo dolor hoy es lo siguiente tal y como dijo Juan Ramón Martínez en una reunión este problema se acaba con una bala ya sea en la 100 de Mel o en la 100 de Milton Benito hemos tenido que ocultar todas las amenazas la persecución que se ha seguido las difamaciones el concierto de calumnias porque hay que presentar madurez pues pero ya esto ya es una cosa y solo lo estoy aclarando hoy yo no le dedicaría más de un programa a un tridente de delincuentes que si ya la vida los castigó por sí mismo estamos probando el hecho el palacio de Hilda Juan Orlando Hernández dictador asesino y después yo lo conozco desde mucho tiempo usted siempre ha sido afable buena persona lo quiero beso donde voy a traer el cheque allá ese es este señor ope pero ya la vida lo castigó sería demasiado estáselo recordando pues falsificaron documentos mandaban documentación a la embajada de Estados Unidos Juan Orlando nos acusó diciendo que atentábamos contra la forma de gobierno sedición más de 50 años de cárcel incluso hasta ponernos opiniones de estúpidos que ni siquiera conocen pero que yo estoy de acuerdo con Edras pero que se sitúe como call center pues le vamos a dar chamba que Guillermo Hueso le dé más dinero ahora que recuerde que yo no terminé en querellas tal y como me dijeron miren la querella se maneja de esta forma a usted le van a querellar los bancos y luego usted arregla con ellos miren que yo de puta o sea alguien que me quiso quitar la libertad que me quiere quitar la vida después me va a dar 900 mil dólares y no no pasa nada claro para gente sin carácter sin dignidad como esto eso es normal pues entonces yo quiero decirle a este delincuente que en lo absoluto usted saca un hecho noticioso porque no va a encontrar construye esas difamaciones esas calumnias pero que ya ya hombre si usted llevó al fracaso a su señora esposa haciéndola quedar en ridículo una mujer que es politóloga de joven llegando a creer que podía en una empresa criminal como la nueva ruta salir electa más humillación que esa y más recriminación a diario que sepan que se armó y que usted por bajo siempre tiene sus planes si usted nunca ha tenido hogares estables tiene como 7 divorcios pues porque usted es inestable usted es un tipo nervioso con taras mentales usted requiere de tratamiento psiquiátrico lo suyo es patológico líder usted buscaba tener dinero y lo tuvo en abundancia y después lo quiso lavar con imagen porque también quiere tener opinión no se puede servir a dos dioses señor poner la foto de este porque usted pone la foto de uno así también ahora yo solo quiero decirle esa es bien grosera déjala esa es bien grosera esa es bien grosera y yo solo quiero saber cuánto le dieron hombre estoy escribiendo un libro y quiero poner los relatos sobre los sicarios y sobre los precios que tienen porque nunca los pude saber junto a todo el equipo del perro amarillo te digo quiero saber confiese es tanto el complejo la tara mental lo vulgarmente aislado que se siente que formó un partido pues para ser el candidato presidencial y ese partido desaparece porque no sacó lo requerido por la ley y va a decir que es persecución política no hombre no lo mira nadie ahora en el es persecución política no son sus actos es su hedor y ojo no es tanto lo que lleve sino el mosquero que jala y ojo a usted le espera solo un un poco de tiempo pues porque en edades cronológicas ya dentro de 10 años más va a ser ya más geriátrico y lo que está en la pared está más joven y ahí es el problema porque eso es mental entonces ya se van a empezar a poner unos unos unas gafas negras con chores no hay todavía ridículo que ponen un peine atrás que salen como trones se ponen unas camisetas aquí así aquí anden todo aquel pellejal y yo pues así porque estos cometieron el peor de los pecados nunca fueron felices siempre tuvieron la obligación de comprar placer que se parece mucho a la felicidad pero son dos cosas diferentes no mira que este sorteo la vida de los hijos por el placer pues y lo es normal y si eso hizo conocido que no puede hacer con uno que no ha hecho otra cosa más que darle de comer espiritualmente vamos a escuchar al señor cuando dice no dice dicen los jueces que no dice porque y no se quieren mamar esas dos horas nunca nos demostraron porque jamás hemos difamado hemos calumniado Guillermo Hueso sabe Camilo Atala sabe Jorge Canaguati sabe que todos los señalamientos nunca nos han bajado una nota jamás porque odio la difamación y la calumnia porque cuando ya se atenta contra el honor es porque esa persona es honesta y tiene honor ahora si es culpable ese señor tiene que saber que ya dejó de tener honor y que tiene que ponerse un rótulo y decir soy ladrón qué tal hijo puta pobre pendejo me gustaría que hubiera salido usted de esas querellas o de eso tengo años luchando contra los banqueros jamás nos encontraron precio y usted con media cuadra se bajó el calzoncito no me enojo vulgar siente el privilegio que lo haya tomado en cuenta honorable desconocido en el mundo del periodismo porque usted aquí es que lo conocen donde va a cobrar la coima igual que a Dagoberto esta es una querella cuando le dice hijo de puta si es que son varias son varias las que les dije porque se las dicen diferentes fechas entonces solo se las subsumieron en una de las 52 las estamos subsumiendo en una miren nosotros para sustentar esto traemos la grabación toda la grabación del día que lo ha hecho en la noche son dos horas entonces los jueces no quieren se lo tienen que atorar esas dos horas también si uno soporta las dos horas esperando que salgan así es que salgan todas esas bellezadas de palabras vamos a volver a escuchar estamos resumiendole en una en eso quedó toda aquella gran demanda con abogados internacionales con Walter Biden encabezando encabezando una lista de abogados abogánster encontrando en cada una de estas dos horas un elemento de difamación y calumnia nosotros planteamos que Banco Atlántida aperturó un offshore para lavar activos y estafó en un proyecto inmobiliario por lo cual está en juicio Guillermo Hueso y le repito a los abogados que quieren comenzar su carrera con Guillermo Hueso es lavador de activos y nunca nos pudo demostrar lo contrario y ojo para enseñanza suya y de los tres chiflados don Edras Amado López mire atorrante el delito de difamación y calumnia contra un banco no se da por indicios o sea o usted lo comprueba o va preso y ponían a esos tontos abogados a ver dos horas donde nos equivocábamos las transacciones de los cachiros y de Winter Blanco con vínculos de Banco Atlántida igual que hicimos con Ficosa con la FICE la FICE compra 4.011 acciones con los cachiros Banco Ficosa involucrado en el caso de Berta Isabel Cácer querellaron a otros no veo que después terminó la querella TX y el pago de los impuestos que se siguen robando desde la alcaldía todas las querellas jamás pudieron querellar la verdad y eso le duele eso le duele al estilo Malcom X que un culpable se haya vuelto juez hijos de puta eso es lo único que condenaron y ese es mi estilo y este es mi programa y eso es lo que les duele que estamos con esta gente aquí de forma orgánica jamás se ha pagado un centavo ni se le ha cobrado un centavo a esta plataforma yo ni tengo esta plataforma ahora estos señores hay que decirlo si estos son vulgares delincuentitos pues la querella fue porque Banco Atlántida llevó un buró en el cual también el periodismo de Edras Amado López y de todos los canales acompañaron a Guillermo Hueso donde estuvo el colegio de periodismo para hablar por Winnie Godoy y Giselle Flores Dagoberto cuando era presidente en ese momento vulgar ladrón hombre chis y Rafael Canales me va a venir a decir a mi que está investigando miren el colegio de abogados se volvió a perder si avalan esa nube de criminales y es más ya les haré girar cuando me quite la camisa amarilla y mañana porque soy el ministro de comunicaciones para atender sus demandas voy a llamar a mi director de comunicaciones Tommy Maraón que les extienda una cita y es que nos muestren ahí si hay alguna violación sistemática puntual o coyuntural a la libertad de expresión o son delincuentes que tienen que defenderse como delincuentes comunes además esto lo elaboró lo que ustedes escogieron lo que ustedes avalaron aprenda 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 su página el perro amarillo está realizando contra nosotros y la institución Atlantic Bank en Belice les queremos decir a todas las personas para ahí 14 de octubre de la Jamado López del 2019 y dice es contra nuestra institución Atlantic Bank en Belice habían dos bancos en Belice y uno de ellos era de Ricardo Hueso Anduray y de Guillermo Hueso Anduray esas son investigaciones que cerraron ese banco y ya te voy a enseñar para lo que vos lames el traserío del poder nosotros siempre lo hemos desafiado y lo vamos a seguir desafiando ahora quieren decir no dice que es que ahora nosotros tenemos firmado estúpido un plan de gobierno donde tenemos la certificación de haber derogado los fideicomisos quieren confundirle la mente a la gente derogación de fideicomisos recuperación del ENE vamos sobre esas cosas que solo un orate va a firmar con alguien no hay mejores manos para haber entregado la encomienda sagrada de este país que Xiomara Castro y lo está demostrando que ustedes lo desdibujen que la clase parasitaria de este país le tenga miedo les voy a dar un ejemplo se dieron cuenta que hace poco cuando hubo el Fondo Monetario Internacional porque no contaron como se fue el Fondo Monetario Internacional sin agresiones sin nada pero no se puede aceptar un stand by que le dice a usted que deje de usar las reservas para quitar el dinero en la banca comercial donde Guillermo Hueso donde Camilo Atala esa es la receta del banco que se disminuya la masa laboral que no se contrate dignamente que se regrese la ley de trabajo temporal no se aceptó y eso solo se puede hacer con dignidad y como no apoyar que no es perfecto un gobierno por supuesto pues pero lo único es que un acto de corrupción o acaso Edmundo Orellana es corrupto cuando se le entregó en rango constitucional el Ministerio Anticorrupción y contra la impunidad y perdió Edmundo Orellana la capacidad de poder hacer crítica cuando vea algo que no sea normal sean estúpidos hombre pero ustedes venden esas enjabonadas frasologías que yo le digo a sus esposas volteen a ver esas ratas hombre si es que es lamentable pues no medir los extremos hasta donde se puede llegar ese señor llegó a decir que nosotros habíamos calumniado y difamado y puesto en riesgo el sistema financiero de Banco Atlántida y su institución escuche que nuestra institución en Belice no tiene ningún problema esto es simplemente un homónimo esto es simplemente un homónimo esto es simplemente un homónimo como lo existe en varios países así que esta persona ha querido vincular el nombre de nuestro presidente ejecutivo y de nuestra institución con un problema existente en Belice y ha querido causar un caos financiero y sentimos que era la oportunidad también de reclamar nuestro derecho de imagen y reputación el delito es injuria el delito es injuria el delito es injuria constitutiva de difamación pare ahí no era ya difamación ni calumnia los vencimos en juicio entonces vuelven el día siguiente y meten otra demanda injuria constitutiva de difamación o sea si tiene razón el banco era de Guillermo Hueso y el presidente es estafador el presidente es pero vamos a seguir emborronando para no hacer una conclusión y que el ministerio público no al no tener el caso cerrado no llega a decirle pues si es estafador este hijo de puta como es que sigue manejando el dinero de los tarjetamientos de Banco Atlántida porque renunció Mario Andino de aquí le hablamos 2020 otras tres pergueadas en los tribunales y ya dice este no el delito es injuria constitutivo en ese tiempo dice Edras que hay que irse al hotel como el llanero solitario se ponen de espalda a los dos y caminan tres pasos uno tira las pruebas y el otro tira el dinero miren que hijos de puta démosle una risita a los tres chiblados corazones ellos son huérfanos de cariño miren no crean ustedes que estar en esa triste y tétrica realidad todos los días obligados frente a una cámara sin vida solo atención a esta noticia de última hora en el palacio de Hilda Hernández y saber que después va el jefe a traer el billete y ya le vaya tengan ustedes por como les pagamos por porcentaje o como esas preguntas uno las quiere saber para ver donde como cuando y donde se deformó el periodismo porque hubo periodismo en Honduras ahora esos sicarios ya deformaron esto referente yo solo me puedo referir a lo que está grabado si las injurias y calumnias hacia la persona y de don Guillermo Hueso son fuertes son lo acusado de gángster de tramposo de un montón de cosas verdad esta institución no pertenece a nosotros hace más de siete años esta institución no pertenece a nosotros es que esto se la van comiendo por pedacito se la comen toda al final pero se la van comiendo de a poco y mi hija dijo pues ustedes había dicho esa no tiene nada que ver con nosotros y después dice si hace siete años pero la vendimos miren no les digo que para estos estúpidos como Edras Amado López pecar y rezar es empatar si robar y pedir perdón es empatar joda ladrón no estoy escuchando al jefe es el que le paga Charlie Girón el mequetrefe ese que tuvieron el descaro de mandar al hermano a mi casa porque Guillermo Hueso tenía miedo de que la junta directiva lo destituyera y que va a tener miedo si esos son ladrones igual mejor se retiró Mario Andino Faustino que yo creía que era un hombre decente yo me voy a tener un retiro parcial los binelis que van a estar retirando y le digo yo pues que lo corran pues no es que miren que nosotros queremos a ella de puta la honestidad no tiene precio y te voy a adelantar algo y decíselo a Carlos Girón a todos los tienen con videos en los bancos cuando han ido a traer el pisto porque en una de las ofertas que nos hizo Ficosa a través de Ernesto Carrasco aquí con Whitney de testigo socio de Ficosa nos daban estos videos como garantía a que no iban a sacar a la luz que nos habían encontrado con el precio y la vez que les dijimos quédate con nosotros hombre trechiflado quédense ahí aprendiendo a ver que es periodismo ya dice que es de ellos pero que hace 7 años lo habían vendido Guillermo Hueso es gángster estafador lavador de activo criminal ampón todo eso decían que era una difamación y una calumnia que no era ampón que no era lavador de activo que no era estafador todos lo ganamos solo queda pendiente una cosa ya lo verán ustedes diré un video lo ha acusado de gángster de de tramposo de un montón de cosas verdad esta institución no pertenece a nosotros hace más de 7 años esta institución no pertenece a nosotros hace más de 7 años esta institución no pertenece a nosotros hace más de 7 años y pues nosotros el banco en Belice no pertenece no 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 nuestro banco es Atlantic Bank entró a la página del perromarillo.news si fuéramos como los tres chiflados como Edra terminamos ahí platicando con Gui ay ¿cómo está? puta yo lo conozco a ustedes de chiquito yo le conozco el chiquito a ustedes sí usted es una persona fable así termina en esto no miró como terminó el palacio de Hilda toda esa investigación como cuando agarró a la Helga como ha agarrado todos los chantajes de este ladrón después termina y después agarra a otro cliente entonces nosotros teníamos que terminar con Camilo Atala jugando golf como terminó Renato más esto no se consigue y no se mira sino sólo a cara de 100 años Dios de puta desafiamos a esa banca volamos como gacela blanca sobre esos charcos sin mancharnos y eso les duele porque podrán decir cualquier cosa desaprobar nuestra forma de hablar en cuanto al hacer periodismo de forma de vestir pero lo que jamás van a poder desaprobar es la congruencia con la que hemos agarrado este micrófono yo hablé con hablé con el perro y le dije perro me están ordenando que te quede dale es que miren ponen la foto de los tres chiflados es que es que ahí terminan por ejemplo esos son los intermediarios que mandan norman torres es abogado de banco atlante walter boden carlos girón entonces ellos llegan y le dicen porque me mandaron varios emisarios entre ellos edra no le digo que me dijo mire yo dicen mire yo estuve en un curso con azcárra el periodismo es como una fiera que muere a su presa y después le lame la herida y digo pero en conclusión ya como rápido porque así de un solo llegó de impronta ahí está el billete no me leo entonces él me explicó que miren estas querellas terminan en un piso de un hotel si ahí usted se pone ahí deja el billete ahí y usted deja las pruebas y ya hacen un pacto mire que huevo pones la foto de él ratito que no lo quieres quemar si entonces ya día ya día hay que declararle pues no por la venta de la corte si eso yo lo único que tengo ahí es una como curiosidad más bien morbo no curiosidad porque ya la curiosidad es una construcción como mucho más filosófica yo creo que es morbo cuánto le dieron porque esa corte es la que nos vendió la soberanía esa corte fue la que reeligió a Juanchi al hombre que después lo abrace le dice usted es un hombre afable para saber que cuando ya este libro sea publicado podamos decir el periodismo se deformó o se descoyuntó de su forma normal ética veraz por precios y ponemos la tabla de precios vender votos tanto extorsionar a un funcionario tanto a un banquero tanto porque usted ha vivido toda esa escala de valores inconcretos donde solo como Judas que le cayó todo el clavo como uno de los desagradecidos apóstoles es que son chojines lo que ya te queda me desequilibraste yo iba explicando de Judas de Iscariote pero es que es cierto y estos no hacen carne asada estos los asados de ellos son son como vísceras las que hagan estos de puta como un carroñero que estaba voto que ahí a ella le está dando mucho color vos con David Chávez ya 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 me pasa del sicariato periodístico ya a otros menesteres ya feo esa foto ¿cómo te sentiría vos? yo le voy a preguntar ¿cómo se sentiría usted sabiendo que usted estaba con esa gente ahí? no le digo que a las 3 de la mañana estaba en el recinto judicial de la corte sur de Nueva York para que Juanchi lo minara el único fiel que quedó eso sí se le admira que en el mundo de los siniestros jampones por lo menos no por lealtad sino que por cagazón porque se lo puede sacar ahí que sabemos que lo digo en una ruta y no le puso hasta así al partido la nueva ruta ay vamos que es la nueva ruta que estaba abriendo Juanchi vamos a seguir escuchando a Carlos Girón en el cuerpo de Norman Torres viene y me dicen a mí Milto sentémonos el banco te va a joder y ya están vencidos en juicio me hacía pero y por qué no es ladrón y no es estafador Guillermo Hueso claro a veces las apariencias engañan ponés Guillermo Hueso usted lo mira en la calle este señor y usted piensa que es funcionario en realidad usted dice este tipo es como extranjero no deja no que vos también andás como con un morbo solo pusimos y se nos jodió ya toda la la metodología si hombre que como nos metimos en esa mierda como lo presenta los tres chiflados que ya la vamos a recordar otra vez ahí está vaya usted mira dos que va a creer usted que son lavadores de activos vaya como va a creer usted vaya preguntemos como va a creer usted que es lavador de activos de ese señor que es gángster y que es ladrón ahora vamos tres años después viene el señor Norman Torres y dice no yo quise hablar con él dice mire la dignidad no se vende ahora eso fue lo primero que desinstaló don Edra Amado López y los tres chiflados porque para ser sicario en el periódico cual dignidad como así y así vamos yo hablé con el perro y le dije perro me están ordenando que te quere dale verga me imagínate que respuesta verdad yo se lo dije a él se lo dije puta perro me le digo fíjate que el banco puta perro me le digo fíjate que el banco puta perro me le digo fíjate que el banco este te quiere don Guillermo te quiere acreditar dale verga así que esas que soluciones con esas Guillermo eso que quiere meterlo a la cárcel o que se calle simplemente que se calle se calle se calle mira que el banco te quiere dale verga y que está bueno que le haya contestado o firma al criado preguntamosle al público tito abrí el chat para que don Edra no se enoje vamos a ponerlo de forma democrática pongamos el chat discúlpeme Edra que pasan bien rápido los mensajes pero ese fue el nivel de audiencia que es ahorita tendencia en latinoamérica ok está bueno lo que le dije dale verga que estemos los verga los banqueros y no son los que han matado al pueblo los que lo han empobrecido estemosle verga pues pero aquí no nos vamos a vender como Edra estuve bien o la verdad que me excedí como dice Edra está bien está bien dice tendencia Wendy Munguilla Raquel Martínez Raquel Rodríguez Cao está bueno mi perro Darlene Reyes muy bien Marlene Rivera sí hombre sí de Elizabeth Dubón Mauricio Morán está bien dice la gente va no pero qué comentario le está ahí está muy rápido digamos en el whatsapp que pone cuando dice vamos ahora a las redes sociales dice drama eso como lo hay dos mensajes por hora es que es terrible perder la credibilidad en este oficio perdió todo y esa es la oposición que ha salido ahorita Edra Dori Gimelda Rafael Canales Dago Berto lo dijo está bien dice muy bien pero según la lógica de Edra no había que decirle vámonos al hotel como el llanero como el llanero solitario o como la pantera con una música de fondo ahí está el otro ladroncito y cuánto le dieron Javi sé cuánto le dieron Javi no no ese es Photoshop va no es que es que él es un niño adentro un niño un niño trasteado un niño trasteado sí pero eso no es el problema nuestro con Camilo Tala también igual con las vices también igual son ladrones son ladrones son ladrones detectivos estos no estos vienen vamos a volver a colocar ya tenemos una hora cuarenta y cuatro minutos por primera vez es famoso con personas de dignidad ahora con el ruedo de adeptos que de David Chávez y de la gente que está ahí enrolada con él por lo menos que porque los hijos son fieles seguidores del perro marido para que miren al papá pues los hijos y las hijas ahora vamos a ver no se preocupe líder que yo no ando pidiendo cacao solo que saquen los sables y no se preocupe yo no ando pidiendo cacao yo nací en eso vamos a colocar otra vez como cuando nosotros enfrentamos a Banco Atlántico él enfrentó a Juan Orlando no digamos a los banqueros los banqueros ustedes acuerdan con la Helga que última hora ya última hora la desmontamos otro gran logro del periodismo del perro amarillo no al espectáculo porque como todas aquellas connotadas informaciones jamás le pusimos última hora y eso es por el equipo no es una idea solo mía ahora ya le ponen información importante es que este pueblo de eso son capaces y de otras cosas más tendría que aclararle a este ladrón veamos con el palacio de Hilda Hernández última hora a menos de un año del gobierno de su hermano la ministra de comunicaciones y estrategia Hilda Hernández se construye en el corazón de Honduras un multimillonario palacio multimillonario palacio según las investigaciones el terreno donde se levanta la majestuosa obra es propiedad de la alcaldía de Comayagua un terreno ejidal terreno ejidal la construcción podría costar unos 50 millones de lempiras ¿de dónde habría salido ese dinero? algún banco financia la obra aún y cuando la propiedad sobre la que se construye no tiene dominio pleno 50 millones de lempiras la hermana del presidente sostiene que la revelación del escándalo de su palacio es parte de un chantaje y extorsión chantaje y extorsión siga todos los detalles de este que podría reventar en otro escándalo del gobierno de Juan Orlando Hernández solo aquí por Choluzat Sur en nuestra serie el palacio de puta a ver dónde se robó esa música ahí no van a bajar el programa por los derechos de autos pero no dramático lo que podría ojo en el deber ser siempre los ladrones lo que podría significar volverlo a poner al inicio escuche el tiempo a mediados del primer año ojo cuánto llevamos ahorita mediados del primer año es un patrón criminal escuche a menos de un año del gobierno de su hermano la ministra de comunicaciones y estrategia a menos de un año de la presidencia de Xiomara Castro el ministerio de comunicación ya maldificaron documentos ahora pongamos el final a medio a medio año es que es que es un patrón los sicarios tienen como norma no salirse ya una vez limitada la zona de conflictos para no caer presos estos germes es que venían empezando y hay unos que ya abusaron llega el sicario a elevar tanto el nivel de psicopatía que pierde ya los entonces estas son las fechas para que los bolsones de dinero le callen aquí puede seguir tirando no hay problema es más otro canal le damos otros dos para que ponga uno de los tres chiflados uno en cada canal para que les agarren toda mira que lo que ustedes construye dura donde llegue el precio y así nos divertimos todos estos 40 años ah no 4 años son los prohibidos de gobierno aquí mire es triste yo me imagino que eso es como cuando yo me imagino que eso es como cuando ya que yo a eso si le temo que se le por eso es que uno estando vivo tiene que dar gracias a la vida gracias al hacedor al carpintero de Belén mire que le quiten el paladar a usted puta es terrible yo creo que estos ya comen y no sienten sabor solo es para no desmayarse que come si es que es que llegar a esos niveles pongamos al final esperame dice lo que podría ser lo que podría ser se construye en el corazón de Honduras un multimillonario palacio multimillonario palacio el y extorsión siga todos los detalles de este que podría reventar en otro escándalo del gobierno de Juan Orlando Hernández siga todos los detalles de este que podría reventar en otro escándalo del gobierno de Juan Orlando Hernández siga todos los detalles de este que podría reventar en otro escándalo del gobierno de Juan Orlando Hernández solo aquí horcholuzad sur en nuestra serie el palacio de él qué producción imagino que éste va a tener conexiones internacionales como un logicario van buscando plazas en todos lados y viene y lo llama y le deja nada ruido en cuanto quiere traiga las cámaras que tiene para que me haga una entrevista ajá y los 50 millones y banco atlántida porque no sacó lo de banco atlántida el billete y la tierra y gira ahí terminó en la y así quiere seguir hablando usted aquí porque se permite hasta que un narco sea presidente y que este país ha sido cantinflexo menos crea usted en otro país lo meten 100 años al mamón ve solo por estúpido y le meten otras tres cadenas perpetuas por chantajeador pero aquí si aquí ya ni viene de lavar activos y detrás de transar y ya después viene y bueno bueno aquí hay candidatos ya que nada ha sido selva lo estamos haciendo país por eso es que ustedes ya se sienten bien estrecho porque aquí tiene que pulular la verdad y ustedes son huérfanos de ella las compartan sin embargo tiene que respetar lo tiene que cuantas veces el poder judicial no ha emitido decisiones que son contrarias a mis aspiraciones a mis deseos a poner un ejemplo hace poco mire en cuba en el puerto de mariel una zona económica de desarrollo los cubanos los cubanos y líderes de su partido libre en el pasado cuando yo impulsa esa idea dijeron que no pero para darle un poquito para adelante o para atrás no parpadea era es que como el verguego que está ahí entre dos mire no parpadea no parpadea no parpadea y que se guanche y a ver si a saber qué otras cosas pasaron ahí pero bueno lo nuestro es lo periodístico la nota es que como es que la señora de dos mil y siete como es que la señora que se peinaba el billete ya honesta y como es que el señor que es hermano de esa señora es honesta y además ustedes son bien afables fueran más transparentes por la vía que la prensa tuviera más acceso ese era un control del ciudadano sobre el poder político que no podíamos debilitar así es de que sigo creyendo en eso se sigue siendo válido pues yo le decía que lo conozco desde entonces después se convierte en secretario del congreso un hombre afable abierto con los medios luego se convierte en presidente del congreso y luego pues la vida le permite ser el presidente de la república para el padre esos unos tres chiflados todos los días agarrar un tema de extorsión y esto no sé cuánto les va a durar se van a morir ahí gritando porque aquí ahora estos también tienen quien les pague en el caso de los tres chiflados el guillermo hueso y todo esto la garra vieta todo frey nacer mire porque algo bien doloroso así como le dijimos al señor intermediario porque este hijo de puta me dijo pero perro me te vas a joder el banco que no jodas y no ha matado a nuestro pueblo no lo ha estafado no es socio de juan orlando guillermo hueso no es sinónimo de lavado de activo de todo ese sin número de casos sólo en uno de los que le paga a los tres chiflados terminó diciendo de que la dejaron en una sola que no le podíamos decir hijo de puta a guillermo hueso entonces composición del lugar no le hemos vuelto a decir le decimos hijo de puta si porque me escucha le demostramos que el banco el lavado de activo y todo y ahí sólo quedaron con una yo hablé con guillermo hablé con el perro y le dije perro me están ordenando que te quere dale verga me imagínate que respuesta yo sé yo se lo dije a él se lo dije puta perro me le digo fíjate que el banco puta perro me le digo fíjate que el banco puta perro me le digo fíjate que el banco este te quiere don guillermo te quiere creer dale verga si es que esas que soluciones con esa esta es una creya cuando le dice hijo de puta si es que son varias son varias las que les dije porque se las dicen diferentes fechas entonces sólo se las sumieron en una de las 52 las estamos sumiendo en una miren nosotros para sustentar esto traemos la grabación toda la grabación del día en que lo ha hecho en la noche son dos horas entonces los jueces no quieren cero tienen que atorar esas dos horas también si uno soporta las dos horas esperando que salgan todo el mal de piropo así es que salgan todas las belleza de palabras entonces el hijo de puta de de Guillermo Hueso se atora dos horas diarias viendo pero si es lavador de activos es estafador socio de Juanchi privatizó los servicios en la ley le estamos quitando la terminal de graneles en cartel y le paga a Edras se puede romper el guion de decir los tres chiflados y su invitado no te recomiendo orientación por la joronesa te recomiendo orientación por la joronesa sin más rodeos les comento que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo que mientras esta rima llega hasta tu oído fallece gente pues la vuelta es más rápida que el sonido señores déjeme decirles que les han mentido el planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido que en algunos años seremos nueve billones ya de los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás incluso hasta la educación de hoy en día esta pasada en repetir alguna vil filosofía estudiar importa pero para abrir tu mentecilla que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla se fue de las manos hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado el poder puede corromper a cualquier ser humano capitalismo, socialismo, comunismo practicado pero el resultado ha sido casi el mismo el hombre por instinto busca el beneficio propio guerra eterna hoy por petróleo como antes por obvio observa el estado hace las leyes pero bien francos pasan barcos con toneladas de drogas de los narcos tu crees que como en la tv que siempre al final del cuento el bueno esta contento y el malo muere mene como la tele los maneja como quiere y en lugar de frichas juegan ajedrez pero con seres fuere que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese mas allá de donde se previene si la vida es asi debes decidir ese rebaño seguir o pensar diferente pelea contra ti tu mayor enemi y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte huy de ahí levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja mas ponte de pie que corra video que corra video gracias por ser la responsable de tu insomnio responsable de tu insomnio la dictadura de este país son los bancos que están presentando «cara maldito» «como NO 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 LA TRANCE» ¿y eso? ¿cuánto rico se esta comprando a la salud? «cosa, cosa, cosa, cosa» En la verdad es que estamos viviendo ese momento antes, así es que la verdad es la verdad. Es una promocional, reducido ante el arranjado, como es la presentación física, entonces se instala el terror. ¿Por qué usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada a la que nombran la sociedad como corazón. ¡Gracias!